Puntualizando Les saludo con gusto para presentarle la información del día Ofrece estado descuentos de hasta un 80% en adeudos vehiculares con programa Amanece Sin Adeudos En todos los módulos de recaudación de rentas en Juárez A partir del 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre Los contribuyentes podrán acceder a descuentos en adeudo de canje de placas metálicas, multas y recargos estatales, entre otros Gana alumna juarense automóvil último modelo en rifa de generación de excelencia en Chihuahua Evento organizado por gobierno del estado para reconocer a estudiantes con alto desempeño académico Mildred López Fernández, egresada de la licenciatura de enfermería Es tan solo un ejemplo de dedicación y esfuerzo de miles que existen en Juárez Primeramente quiero darle las gracias al gobierno del estado por haberme invitado Y por premiar a todos los estudiantes que como yo se esfuerzan día con día para tener un futuro mejor Y para obtener un promedio de excelencia Extiende comisión estatal de vivienda, suelo e infraestructura Descuento en costo del título de propiedad en casas construidas por el estado hasta el mes de noviembre En Juárez se busca regularizar casi 5.000 viviendas con 20 años de rezago en escrituración En los fraccionamientos Morelos, Mezquital, Dunas, Psicomoros, Vista a los Ojitos, entre otros El costo total del trámite es de 2.030 pesos Instalan Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes en Ciudad Juárez En la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Población presidida por la Secretaría General de Gobierno Se tomaron acuerdos para brindar atención integral a los migrantes Contáctenos en nuestras plataformas digitales Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua